Vamos a hablar del dengue porque los sectores público y privado se han unido para revertir el impacto de la enfermedad que en lo que va de año ha cobrado la vida de casi 100 personas. Suhaidi Núñez nos dice en qué consiste la iniciativa. El Ministerio de Salud, el Colegio Médico y la Asociación de Clínicas Privadas acordaron trabajar de la mano para combatir el dengue. El primer eje es la prevención. En este sentido hemos implementado una acción conjunta en la que cada vez sumamos más sectores, como nos decía Rodríguez Marchena, porque entendemos que disminuir la influencia de esta enfermedad es una labor de las autoridades, pero también es una responsabilidad de toda la población. Una de las partes claves en la prevención de las muertes por dengue está en reforzar la estrategia de diagnósticos, puntos que según la Ministra de Salud ha sido tomado en cuenta. El gobierno viene trabajando con la máxima responsabilidad desde hace varios meses para dar la mejor respuesta ante el dengue. Guzmán Marcelino afirmó que desde enero de este año se han preparado al menos 5.000 doctores en manejo de dengue. Sin embargo, la funcionaria ha responsabilizado a los doctores que tratan a estos pacientes por manejar de forma equivocada la enfermedad. Los casos que estamos teniendo de la enfermedad en este año 2015 encajan dentro de ese modelo de lo esperado para este nivel de casos. Expresan que la tendencia de muerte por dengue es que incremente cada dos años y al tercero disminuya. Sugeidi Núñez, Noticias 23. Gracias.